Como parte de las acciones para conservar el patrimonio histórico de Mérida, la Asociación Yucateca de Especialistas y Conservación del Patrimonio Edificado realizará la restauración de un mausoleo emblemático del Cementerio General de Mérida, informó su presidente Limber Herrera Balam. Que data de 1821, porque las edificaciones van de 1910 hasta 1940, 1950. Entonces, ¿por qué es importante este proyecto? Porque la ciudadanía puede participar sin ningún problema y hay un programa que se llama Rescate un Mausoleo a la vez, que eso lo está promoviendo la asociación civil que presido y que ya estamos viendo la posibilidad de llevar a cabo, cuando menos, la restauración de uno, uno de los más emblemáticos del cementerio en general. Detachó que la YERAC buscará recursos que van desde los 60 mil y hasta los 400 mil pesos para la restauración de este importante edificio. Estamos en busca de recursos, ¿no? Como sabemos, el ayuntamiento no tiene recurso propio para pagar para que se haga la restauración de esos edificios, porque cada uno de ellos es propiedad privada. Depende, ¿no? Hay una restauración menor que te pueda costar 50, 60 mil pesos hasta la restauración total de un edificio que te pueda costar arriba de los 350, 400 mil pesos. Explicó que la YERAC buscará recursos mediante convenios con dependencias y agrupaciones civiles para restaurar dicho edificio y se solicitará el permiso para los trabajos de rehabilitación a la familia Álvarez Vález, dueña del Mausoleo, además que Desarrollo Urbano y la Dirección de Servicios Públicos deberán aprobar esta importante obra. Porque la escultura del ángel que tiene arriba es de 1912, de un escultor francés y quien está sepultado también allá es un personaje muy importante que fue el deán Celestino Álvarez Galán, que perteneció a la curia sacerdotal para la época de Salvador Alvarado, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante porque es muy extraño, muy raro ver a un deán que esté sepultado en un cementerio particular cuando deberían sus restos estar en la Catedral de Mérida. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.